Ahora sí están listas, si ya vieron, largaron los participantes de la quinta en Valencia, retrasa un poco a Gotanda, aunque ya se recupera, de inmediato va a tomar la punta por centro de cancha, la yegua Boyek, domina Boyek, avanza por fuera, Moni Lexus, en el tercero aparece Ana Bárbara, Gotanda se recupera, busca el cuarto, en el quinto a Princesaria, enseguida viene avanzando Linda Caribe con Moni de Queen y se quedó Lady Loría a ocho cuerpos en el último lugar, Gotanda fuerza al tren, viene pasando al primer puesto y se hace cargo de la situación, Moni Lexus corre en el segundo, en 24-3, los primeros 400 metros Boyek aparece en el tercero, Ana Bárbara, corre en el cuarto, en el quinto viene avanzando por la baranda Princesaria, posteriormente corre por fuera Moni de Queen con Linda Caribe y sigue Lady Loría en el último lugar, Gotanda coloca cuerpo y medio sobre Moni Lexus, que la sigue persiguiendo desde el segundo, Ana Bárbara corre en el tercero, en el cuarto viene pasando por fuera Princesaria, en el quinto, comienza a avanzar Moni de Queen en 49 por 800, se aproximan al giro de la última curva, Gotanda mantiene la punta cuando enteraron a la recta decisiva, domina Gotanda, Moni Lexus corre en el segundo, Ana Bárbara, avanza ahora desde el tercero, en contra de Gotanda, Gotanda en la punta, Moni Lexus a la carga contra la lleva Gotanda, Moni Lexus viene pasando al primer puesto, Gotanda se quedó en el segundo, Moni de Queen viene atropellando ahora del tercero, domina Moni Lexus, Moni de Queen a la carga contra Moni Lexus, domina Moni Lexus, llenó Moni Lexus, en el segundo Moni de Queen, tercera Ana Bárbara, cuarta Gotanda, quinta Lady Loría, en seguida Linda Caribe, Princesa Ari Boyet, en el último lugar, el ocho Moni Lexus, número ocho, con el cabimero Asnaldo Chirinos, está ganando la pista con Asnaldo Chirinos, observamos el momento de la partida cuando Gotanda retrasa un poco, rápidamente el inete Michael Ibarra, mueve las bridas, le llama a correr rápidamente, busca las punteras, donde Moni Lexus por fuera y la propia Ana Bárbara luchaban la primera posición ya por dentro, Gotanda tomó la punta, acompañada desde el segundo, cuarenta y nueve, setenta y siete, y de ochenta y cuatro, uno, para mil trescientos metros, con remate de siete, uno, en los últimos cien metros finales, observamos la toma de frente, cuando comenzaban a mirar la última curva, cuando Gotanda tomaba la punta, mantenía cuerpo y medio sobre Moni Lexus, que venía desde el segundo, Ana Bárbara, venía atropequeando desde el tercero, y al fondo, observamos el avance de Moni de Queen, que viene pasando al cuarto lugar, observamos la recta final, todavía Gotanda, mantenía la punta, castigada, Moni, Moni Lexus, la acosaba por afuera, Moni Lexus la desplazó, y atropelló como una centella, la otra, que le estuvo, si gana, Moni de Queen y ocupó la segunda posición, gana Moni Lexus.